¿Qué es la soja? Sufrirá un duro revés al arranque de 2018, producto de pérdidas millonarias en rendimiento y exportaciones que dejará su cultivo estrella, la soja. La consultora Unicampo actualizó su monitoreo para recabar el estado de la oleaginosa con una muestra de 138.000 hectáreas, que equivale al 13% del área total de siembra, para cuantificar la pérdida de rendimiento que tendrá el principal rubro agrícola. El trabajo de Unicampo arroja un claro retroceso en la condición de los cultivos de soja durante el periodo crítico 2017-2018. El 59% de las chacras relevadas empeoró su estado frente a la medición de febrero, en tanto el 29% no mostró cambios y apenas 12% mejoró. Cuando arrancó la zafra de la campaña 2017-2018, la mayoría de los agricultores era consciente que sería prácticamente imposible repetir la zafra récord en materia de rendimiento que dejó la campaña anterior, que llevó a una cosecha de 3.200.000 toneladas con un promedio por hectárea de 2.951 kilogramos. Ello empujó a que las exportaciones de la oleaginosa crecieran 40% en volumen y generaran divisas por unos 1.200 millones de dólares, tercer rubro por detrás de la carne vacuna y la celulosa. El trabajo de Unicampo, que evaluó el estado de los cultivos entre el 16 de febrero y el pasado 16 de marzo, ratificó un deterioro en términos generales de las plantaciones de soja en la zona núcleo de la agricultura uruguaya, en línea con la ausencia de precipitaciones y humedad en los suelos durante este periodo. Según Unicampo y la Rueda Agrícola Uruguay, en base a los coeficientes de años anteriores, la condición de pobre, o sea un rendimiento medio de 1.500 a 1.600 kilogramos por hectárea, se encuentra amenazado para el área muestrada y por tanto podrían ser considerados como el techo de productividad sin considerar las precipitaciones posteriores al 16 de marzo. Sin embargo, los coeficientes que relacionan cada punto con el rendimiento en grano final, considerando que fueron estimados en años más benignos, pueden ser más bajos aún para esta zafra y es inestimable el área que no se cosechará, o sea, que se da por perdida, llevando a que la productividad sobre área sembrada pueda ser aún inferior. A modo de ejemplo, menos del 7% de los campos en promedio de la muestra que recogió Unicampo están por encima de una condición buena. Entre el relevamiento de febrero y el de marzo, el porcentaje de soja que estaba muy pobre trepó de 4 a 33% y la que estaba pobre de 25 a 44, mientras que la que estaba bien bajó de 47% a 18% durante el muestreo al pasado 16 de marzo. En tanto, si bien solamente 1% declaró como perdido el estado de su cultivo, este porcentaje puede ser un poco engañoso, porque los agricultores esperan hasta último momento antes de cosechar sus cultivos. El trabajo de Unicampo arroja un claro retroceso en la condición de los cultivos de soja durante el periodo crítico 2017-2018. El 59% de las chacras relevadas empeoró su estado frente a la medición de febrero, en tanto el 29% no mostró cambios y apenas 12% mejoró. Cuando arrancó la zafra de la campaña 2017-2018, la mayoría de los agricultores era consciente que sería prácticamente imposible repetir la zafra récord en materia de rendimiento que dejó la campaña anterior, que llevó a una cosecha de 3.200.000 toneladas con un promedio por hectárea de 2.951 kilogramos. Ello empujó a que las exportaciones de la oleaginosa crecieran 40% en volumen y generaran divisas por unos 1.200 millones de dólares, tercer rubro por detrás de la carne vacuna y la celulosa. Con una coyuntura de rentabilidad comprometida, la agricultura tendrá entonces un duro invierno por delante, ya que se estima que para cubrir los costos de producción con campos arrendados se debe llegar a un rendimiento de por lo menos 2.500 kilogramos por hectárea. El análisis profundo de la próxima zafra o campaña de invierno será el tema central, obviamente, en la tradicional jornada de cultivos de invierno que desarrolla Fucrea en Mercedes, en conjunto con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, donde en una jornada extensa y con una variedad enorme de charlas, el tema central será precisamente cómo mejorar los rendimientos durante la próxima zafra de invierno. Por supuesto, y como todos ustedes saben, Charrúa TV estará emitiendo en vivo y en directo este evento para llevarlo más allá a los que convoca el evento en sí mismo en el Teatro 28 de Febrero a través de la televisión por cable y por internet.